Tiago cursa el tercer grado en la escuela primaria Carlos Rodríguez Cariaga de Artemisa y le complace leer y adentrarse en la historia de Cuba. Es importante estudiar la historia, y no es solo porque sea muy buena, sino también porque eso te puede dar muchos conocimientos sobre algo que pasó hace mucho tiempo. Conoce de nuestros héroes, de hechos históricos, pero nunca imaginó aquel domingo de elecciones, mientras custodiaba su urna, conocer a un combatiente revolucionario, héroe de la República de Cuba y comandante de la Revolución. Porque es que yo iba a participar en el voto, y lo iban a poner en el expediente, y a mí me seleccionaron junto con otros. Yo estaba ahí sentado esperando que me tocara, cuando en ese momento llegó Ramiro Valdés, y me dijeron que era el comandante de la Revolución. Y entonces yo hablé con él, y él me hizo preguntitas, y luego él puso la manito, y yo se la choqué porque él la ponía para chocar, y decía, aquí es buen material. Y también me puso nervioso, porque no sabía cómo hablarle, porque era un hombre muy histórico y no quería hablarle mal, que me ayudó a Fidel a ir al cuartel Moncada, que estuvo en todas las batallas y luchó junto a él en la Sierra Maestra, y que juntos, y con su ejército imparable, destruyeron a los yanquis. Perdieron muchos hombres, pero al final terminaron con una gran victoria. Ramiro iba a votar en la zona de propaganda, a echar su propio voto, pero no solo lo hizo por votar, lo hizo también para conocer a todos esos pioneros patriotas que estuvieron ahí involucrados en ese acto tan bueno. Me sentí nervioso y me sentí sorprendido, porque me sorprendía ver que alguien que estuvo involucrado en algo que pasó hace tanto tiempo, sobrevivió hasta este día. La reacción de este pionero conmovió a todos a su alrededor y hará que cumpla su promesa de profundizar en la historia y leer a nuestros mártires. Ese día Ramiro me dijo que leyera un libro sobre la historia, y yo prometo que lo haré. Diego estuvo entre los más de 5.000 pioneros en la provincia artemisa que dieron su aporte al proceso eleccionario, pero seguramente su participación allí no será lo único que recuerde de esa importante fecha. Raulén González y Josmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.